Bueno Leo, no hay misterios, dos modificaciones va a tener el equipo en un momento del torneo donde hay la sensación que no se puede ni pestañear y sobre todo estas dos fechas que vienen en unión como para definitivamente meterse aún más cerca de la pelea por el tercer puesto Sí, yo le hablaba a los jugadores que llevamos en la tirada final en un buen momento que los equipos tienen momentos durante el año y a nosotros nos encuentra bien Así que optimismo puro, hay cambios y el que entra va a andar bien no se modifica mucho el sistema hoy estuvimos trabajando un ratito de cómo controlar lo que puede ser patronato duro, partido lindo, estamos preparados, mentalizados a ganar no miramos si patronato ganaba o es un clásico estamos mirando como una final más y muy enchufados y después bueno, trataremos de traer los tres y ver qué sucede con el resto Leo, seguramente sin dejar de trabajar pero estás más tranquilo por este momento, por lo que ves de tus jugadores Sí, pero hay que laburar mucho porque el equipo está bien y hoy yo hablo, ando por la calle y juega por momentos bien pero en una carencia de fútbol como está hoy la Argentina incluso en primera, sin embargo Unión arriesga mucho toma riesgo en muchos sectores y estamos bien pero hay que laburar porque si te relajas un equipo se rompe rápido, como una copita de cristal si lo descuidas se rompe entonces hay que estarle encima y mucha contracción a la táctica convencerlos todos los días nosotros abrimos un camino ahora dijimos un camino ancho bueno, ahora hay que saber andar hay que manejarlo bien conocer cuáles son las huellas que tenemos que tener y sumar, sumar mucho y esperar seguimos relativamente lejos pero cuando te agarra en un buen momento y el grupo está bien yo creo que para Unión eso es una ventaja ¿crees que te costó, no sé si mucho o más de la cuenta afinar el equipo y armar a tu vehículo como más te conviene y por lo que es la idea tuya? yo creo que lo fuimos resolviendo despacito nosotros en la fecha 4 o 5 ahí habíamos ya vilumbrado un cambio después de Jujuy fue otro cambio más que fue en la novena fecha en la octava novena entonces para un equipo que vos no armaste yo creo que la adaptación fue rápida para mí fue rápido que la hubiésemos necesitado antes, obviamente pero si el equipo venía bien Madelon no estaba acá, por supuesto seguía otro entrenador entonces nos tocó acomodarlo creo que lo hicimos bastante rápido y creo que hay tiempo así que la gente está bien que esté tranquila que el equipo banca, mete, juega, arriesga va a salir a ganar y ojalá traigamos los tres puntos de Paraná Leo, con esto que decía Claudio también uno lo que ve afuera es que hubo un cambio de todos los que has probado en el año hubo un cambio en particular que le dio otra cara al equipo que fue el ingreso de Bertocci al volante interno y de Alemán afuera ¿vos realmente sentís eso? que el equipo ha cambiado mucho desde ese cambio en particular Caballero también le dio un ritmo, un orden al sector derecho que nosotros por ahí seleccionamos a Gagliardi y no estaba en un buen rendimiento había que convencer a Alemán de hacer el sector izquierdo y para eso había que convencerlo y correrlo y para poner a Bertocci había que convencer a él que es un pibe de buena pegada así que Bertocci le dio la paz futbolística me parece al equipo le da la pausa, corta el vértigo, administra bien y se encontró pero si no está él habrá otro tenemos un buen recambio también el banco está bien tenemos para entrar y acelerar y jugadores veloces en el banco que eso a mí me gusta así que nada, esperar me parece que unión hay que hablar poco y ganar mucho y esperar a ver qué sucede Leo, es un partido importante con condimentos especiales la gente de patronato lo toma al partido como un partido distinto una fecha donde se empiezan a cruzar los de arriba defensa crucero bueno, Tucumán y Banfi también tienen partidos importantes y un aliciente esto a la hora de la motivación de la arenga al plantel yo hablé hoy le dije que estamos a cuatro y de dos equipos y a dos de independiente pero abajo nosotros tenemos cuatro equipos que te resbalás y te pasan tenemos cuatro o cinco equipos con 47 puntos entonces hay que ser muy inteligente no decir ya está, somos esto, la tenemos no, no si te resbalás te pasan entonces mucha concentración va a ser un clima, una llegada normal hostil puede ser en el sentido de la gente agresión verbal estamos preparados nosotros estamos preparados para todo vamos a hacer un buen partido adentro son 11 contra 11 y ya están mentalizados y nos va a ir bien pero más allá de eso sentís que la parte más dura en cuanto a rivales más allá de que después los partidos son todos complicados pero que lo más difícil por los rivales defensa independiente, San Juan ya los pasaste que ahora te toca imponerte vos no, ese es un grave error sería si yo te digo eso sería un grave error difíciles son todos dame a mí todos los partidos independientes y de vuelta se abre, te deja jugar dame los San Juan los problemáticos es cuando se te cierran y te cortan los caminos yo creo que sería un error nosotros subestimar nosotros es una gran final que tenemos que jugar un equipo que juega bien tiene un técnico que trabaja muy bien que a lo mejor no vienen bien eso, no hay que dejarlos levantar pero no hay que subestimar sería un error muy grave de parte nuestra ¿qué tiene que hacer Uño para no dejarlos levantar a parte de nuestro? y nosotros armar un equipo corto como hacemos siempre tratar de ser explosivos muy rápidos con la pelota cuando robamos y después, bueno, hay pelota parada que hay que sacar ventajas no tenemos muchas pero lo poco que hacemos lo estamos haciendo bien y después, máxima concentración desde el minuto inicial mantener la valla que nos cuesta mucho mantenerla en cero y cuando podés golpear, golpear pero me parece que hacer las cosas bien en todas las líneas, ordenado y ser un equipo práctico cuando llegue, golpee y haga el gol Leo, el año pasado no estabas pero seguías lo que es Unión y el equipo llegaba en aquel momento también a patronato, bien, había ganado varios partidos estaba en posición de ascenso le empataron ese partido medio de forma increíble y después se cayó es importante concientizar de que incluso Unión puede llegar a perder algún partido acá en adelante pero no hay que profundizar que se puede perder pero que no hay que desviar el camino Sí, no, yo creo que hay que ir partido a partido nosotros es patronato yo sé que hubo un punto de inflexión el año pasado de ahí no se pudo ganar más y no hay que pensar eso si no, te decían San Juan nos tiene de hijo nunca le ganamos y nosotros le ganamos y así ha pasado con otros equipos así que cada partido es distinto cada situación es diferente cada momento es distinto no es distinto una apertura que un clausura es algo totalmente distinto entonces vos fuiste local ahora sos visitante el otro también tiene muchas obligaciones de ir a buscar nosotros sencillo hacer un un buen planteo mucha concentración buena actitud para ir a ganar el partido y en los 90 ojalá que lo podamos ganar Es un partido de fútbol esto pero da la sensación que por cómo está Unión lo que se está jugando y lo que queda es un partido más en los aspectos de personalidad de carácter de inteligencia Sí, sí, bueno el equipo ha logrado este mucho carácter dio prueba de carácter cuando fue a Ferro en defensa que era un rival muy difícil y sin embargo este hizo buen partido se para se planta bien nos respetan nosotros hemos logrado algo lindo que es el respeto que hemos logrado de los demás dice Unión es bravo hoy no quieren jugar mucho con Unión porque saben que es duro que mete presiona mucho juega entonces lograr eso creo que ganarse un respeto una categoría durísima es bueno pero tenés que seguir mostrando cada partido si vos mañana te desdibujás y dejás una imagen pálida se derrumba todo entonces mañana mucha concentración hacer un buen partido y pensar en que se puede ganar tres puntos chau 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 Gracias por ver el video.